La serie 13 de la colección Marvel Legends por parte de Toy Biz es conocida hoy como Oslox Series, toda vez que cada figura incluye una pieza para armar a este villano. Originalmente, sin embargo, las figuras que integraban a esta Wave iban a venir acompañadas de un secuaz de tamaño completo pero con articulación limitada. Esta idea, por desgracia, se tuvo que desechar debido al creciente costo del petróleo, e incluso el mismo Oslox tuvo que diseñarse en un tamaño menor al planeado por el mismo motivo. De cinco de los siete soldados proyectados quedaron únicamente fotos promocionales de sus prototipos y se trata de el guardia del Hellfire Club, el soldado de AIM o Advanced Idea Mechanics, el soldado de Hydra en estilo clásico, el ninja de la mano en su uniforme negro y el robot warrior del Dr. Doom. Los dos restantes fueron el soldado Skrull y el alienígena Booth, aunque ellos sí alcanzaron a ser lanzados como un set dentro de la colección Marvel Select en el año de 2007.